Y ahora ¡Qué fuerte! Me vuelvo loca con estas chicas. ¡Qué fuerte! Me vuelvo a esta vez. Y nos siguen pasando. ¡Que están con nosotros! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Yo me voy. Me voy. Adiós. No, no, no. No, no. Ni de broma. Me quedo. Ahora sí que sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No. Pero por favor. ¿Qué es esto? Mira, muerta me he quedado. Aquí me he quedado. Me ha matado esa niña. Mira, está muerta. A ver, eh, o sea. Dios mío de mi vida. Mira, de verdad, es que yo todavía no tenía que salir, pero de verdad os lo digo de corazón. Yo he hecho muchos programas de talento. Pocas veces he visto una cosa así en directo. Perdón, yo espero ver un 100% de los fotos aquí esta noche. Ojalá salga el fin. ¿Tú? ¿Tú te has tragado? A Wendy Houston, a Celine Dion, a Aretha Franklin, a Cristina Aguilera, te las has tragado. A todas juntas. Bueno, me voy. Es que yo necesito decirlo. Ahora os la dejo a vosotras. No vengo. No, no, no. Lo que acabamos de ver ahora es... Es un prodigio. Es que es surrealista esto, eh. No. Ella se ha colado aquí, pero tendría que estar ya en la final ya de cabeza. A ver, Carla, yo creo que estamos asistiendo a una actuación musical que va a pasar a los anales de la historia de este país, yo creo. Dios mío, en mi vida. Escúchame. Mira. Y en mi corazón. Carla. Te digo una cosa. Se ve y se nota el talento. Madre mía, qué locura. Yo lo tengo claro. Hay cantantes, artistas y estrellas. Y tú eres una estrella. Pero vamos. Porque es que se ve a tu porta acá. Es que se ve. Es que se ve. Pero vamos. Mira. Pero es que ya, ya no es como canta. Que también. Pero es que... ¿Has visto los temas que eliges? Sí, sí. Elige ya temas ya de pasado. Que ha elegido un tema de Jennifer Hudson, que es una que canta. Es que... No es facilito, ¿no? No, 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 no. Amanda, ¿qué? No podemos hablar ya, ¿no? No. Pues no, no. Pero espera. Espera. Es que me pongo nerviosos. Ya. No, no, por favor. No, no, no. Todavía no sabemos nada. La otra vez igual. Todavía no sabemos nada. Amanda, te está abrazando Lara Álvar. No soy un ticket dorado, pero me puedes llegar a la casa si quieres. Carla, de verdad, eres una artista con mayúsculas. Muchas gracias. Aquí te puede dar la gente la puntuación que te den. Te podemos decir mil piropos. Podemos darte el ticket, no darte el ticket si no subieras. Pueden pasar mil cosas, pero independientemente de lo que pase, tú ya eres una artista de los pies a la cabeza. Muchas gracias. Carla, yo te voy a decir una cosa desde el fondo de mi corazón. Mira que vemos actuaciones en este programa. Mira que pasan niños espectaculares, niños extraordinarios, niños con voces que son una locura. Pero lo que yo veo contigo hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no lo veía. De verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Carla, cariño, que has dejado. Estás emocionada tú también ahora que te veo de cerca. Encima está emocionada ella, que nos ha vuelto locos a todos. A nosotros nos has dejado maravillados. Maravillados. A mí, por lo menos. Y al público lo vamos a ver ahora mismo, porque ya sabes que es la última actuación. Vente conmigo, por favor, aquí para que veas bien la pantalla. La vas a ver desde aquí. Es la última actuación, el listón está altísimo. Vamos a ver qué piensa el público. Le rezo a Diosito que, por favor, le meta en el ranking. Claro. Yo sé por qué dices esto. Porque me estás queriendo decir que, como no la metan en el ranking, se lleva el ticket dorado. Abril es la primera con 91. Amanda, 89. Tendrías que superar ese 89. Estarías directa en la final. Si no, estarías en manos del jurado y del único ticket dorado que tienen. 89 con 4 y estás en la final. Vamos allá, esto es lo que ha decidido. Última decisión del público esta noche. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahí está, 96,1. 96. Y no sé quién no ha votado, no lo entiendo. 96,1. Carla Zaldívar se coloca directamente esta noche en la semifinal en la primera posición. Ahí estás. Prácticamente un 100%. Y esto significa que nos falta por conocer al tercer finalista. Que yo ya sé quién pasa. Ahora, os digo, vosotros estáis nerviosos. El jurado tiene un marrón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todas, de verdad. Muchísimas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, bonita. Gracias a ti. Eres una diosa cantando. Bienvenida a la final. Estás aquí con nosotros. Te vamos a seguir disfrutando. Descansa. Nada. Un minutito. Enseguida resolvemos a ver quién pasa contigo, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Lara te la mando. A esta genia. ¿Quieres seguir viendo vídeos de las semifinales de Idol Kids? Dale ya al botón de suscribirte. Así que ahora nos pudo dejar nuestra frontal bem articlesca. En el ratón.